Un lenguaje más comunicativo, un mensaje más claro, porque recuerden que Pablo Neruda escribió, sí, Residencia en la Tierra, pero también escribió España en el Corazón, ¿no? Un poema de corte social, político, etcétera. César Vallejo escribió Trills, digamoslo así, el libro paradigmático de la vanguardia, pero también escribió los poemas humanos, que van a ser como muy importantes para Jaime Sabines. Por ejemplo, Jaime Sabines, saben, escribió bastante poemas en prosa, y si recordamos el poema, aquel poema emblemático de César Vallejo, que dice, yo no sufro este dolor como César Vallejo, yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo, hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos, obviamente, el libro de los poemas humanos de César Vallejo y el libro de Neruda, les digo, España en el Corazón, y particularmente el de César Vallejo, el de España aparta de mi este cáliz, ¿no? Que son los libros que para mí me parecen fundamentales para entender la nueva tendencia que va a llegar, que va a tocar, que va a influenciar, que va a marcar, digamos, va a ser una impronta muy importante para la obra de Jaime Sabines y los poetas de su generación, ¿no? Oliverio Girondo también va a ser un poeta muy importante porque, aunque fue, aunque escribió la más médula posterior a la etapa más dura de las vanguardias, tiene dos libros, bueno, un libro que puede ser también fundamental para entender lo que va a pasar después en la poesía latinoamericana, que es, obviamente, Espantapájaros, ¿no? Me imagino que ustedes conocen, y si no, la verdad que recomiendo que vayan y lo lean o los poemas para ser leídos en tranvía, ¿no? Oliverio Girondo es un poeta que muy lúdico, ¿no? Muy especial para después poder entender muchas de las claves de la poesía, no solo de Sabines, sino de otros poetas de su generación a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, para el lado, digamos, de España, Jaime Sabines va a tener como referentes a Lorca, ¿no? A Alberti, marinero en tierra, a Lorca, obviamente, el romancero gitano. De hecho, si uno lee, por ejemplo, el romance sonámbulo, y después uno lee a Jaime Sabines, va uno a encontrar esas resonancias de Lorquianas en la poesía de Sabines, ¿no? Sobre el rostro del aljibe se mesía la gitana, dice el romance sonámbulo, verde carne, pelo verde con ojos de fría plata, un carámbano de luna la sostiene sobre el agua, ¿no? Es el fraseo, ¿no? Que vamos a escuchar después en Sabines, ¿no? La noche se puso íntima como una pequeña plaza, guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, ¿no? Entonces, ahí está la clave, digamos, sobre el lado español, les comento, de lo que después va a ser o cómo se va a configurar la poesía de Jaime Sabines. Hay un poeta, hay un poeta obviamente español, que trasterrado en México, que se menciona poco en la vanguardia, en las vanguardias poéticas en general y en la vanguardia, digamos, española en lo particular, que es León Felipe, ¿no? León Felipe es un poeta que escribió sobre el 25, si mal no recuerdo, escribió versos y oraciones de caminante y que me parece un libro fundacional realmente de esta vertiente de las vanguardias que les comento que va a parar, digamos, en el coloquialismo poético latinoamericano, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, participaba en todos los concursos de declamación que había y uno de los poetas que leí con devoción, sin saber yo después la influencia que tendría en mi obra y que tendría en la obra del propio Jaime Sabines y que tendría en muchas obras que a lo mejor no dicen, no lo dicen, pero que ahí está la presencia de León Felipe era, obviamente, qué lástima, ¿no? Yo recuerdo que, qué lástima, un poema entrañable y que, qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada, esas alegres romanzas a las glorias de la patria, qué lástima que yo no tengo una patria, sé que la historia es la misma, la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, cómo pasan esas tormentas de estío, de esta, a aquella comarca, aquella, etcétera, ¿no? Pero hay un pasaje ahí, si no conocen el poema Busque, no sé, se titula Qué lástima, hay un pasaje precioso sobre una niña que se para todos los días, que va a la escuela de muy mala gana, y se para en mi ventana, y se quedan los cristales pegadas, como si fuera una estampa, que un día se puso mala, etcétera, etcétera, un poema bellísimo, y yo encuentro, rastreando todas estas influencias, digamos, después de Jaime Sabines, y estudiando las vanguardias latinoamericanas, las poéticas, la tradición mexicana, encuentro que Jaime Sabines ha sido una figura clave, digamos, clave para entender a gran parte de la tradición poética española, latinoamericana, y esa convergencia con lo mexicano, y que se ha estudiado muy poco, ¿no? Hay un libro hermoso de Luis Ríos que se titula, y yo leí con devoción también, León Felipe, poeta de barro, búsquenlo, y van a encontrar, yo pienso que, como leí, fui tan influenciado de esto, de que me falta paz, y terminé en Nueva Zelanda, lejísimo, casi como León Felipe, terminó en México, ¿no? Y murió en el 68, un gran poeta. Entonces, bueno, esta convergencia con lo español fue muy importante, Jaime Sabines nace, precisamente, está muy, obviamente, 10 años, más o menos, cuando sucede esta eclosión en la guerra civil española, y cuando, me olvidé mencionar, por ejemplo, en este mismo contexto, que está Octavio Paz también, ¿no? Octavio Paz escribe para, y va, participa en el congreso de antifascistas, de escritores antifascistas en España, él escribe los cantos, los cantos españoles, ¿no? El poema emblemático, no pasarán, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, Jaime Sabines nace en ese contexto, y sobre el 50 empieza, después de la Segunda Guerra Mundial, se da, obviamente, los amigos ya no se hacen tan amigos, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y se separan esas dos vertientes ideológicas, intentan, ya lo sabemos, dominar el mundo, y empiezan a llegar como en estampida estas ideas comunistas, marxistas, etcétera, a Latinoamérica, y empiezan de manera, no de manera, digamos, uniforme, ni tampoco a los diferentes países latinoamericanos, llegan de manera dispersa y un poco sin saber lo que se estaba pasando, porque las coincidencias entre estos poetas se va a dar posteriormente, ¿no? Como ellos mismos lo relatan en diferentes entrevistas, pero ahí, en el fenómeno, este gran fenómeno que significó para Latinoamérica la Revolución Cubana, en el 1959, es cuando realmente se va a dar ya lo que conocemos a nivel continental latinoamericano, lo que es la poesía, lo que conocemos como la poesía coloquial latinoamericana, ¿no? Que viene, como ya les digo, ¿no? De esta decisión que se da en las vanguardias poéticas, que toma, por un lado, el camino del lenguaje, que más o menos va a perseguir mucho esta generación de paz, etcétera, y por otro lado, una poesía que tenía como fin, digamos, un mensaje claro, que tenía como fin una audiencia también, que buscaba cambiar el estado de cosas de la realidad, porque los diferentes, diferentes países tenían, tenían autocracias, tenían dictaduras, ¿no? Este, República Dominicana tenía, tenía Trujillo, El Salvador, tenía Maximiliano Hernández desde el 31, y tenía diferentes dictaduras, este, militares, después, posteriormente, pues vamos a tener a, a, a Videla en Argentina, y va a estar ahí presente Juan Gelman, o, o en Uruguay va a estar, va a estar, eh, Bordaberri, va a estar ahí también la presencia importante de, de Mario Benedetti, de alguna u otra forma también, obviamente, en, 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 en Chile, no quiero entrar mucho en detalles, pero también está ahí la presencia importante de Parra con Pinochet, y, obviamente, va a estar en Nicaragua, ¿no? Formando parte como un revolucionario y uno de los grandes hacedores de la teología de la liberación, va a estar cardenal, ¿no? Contra, eh, eh, como sandinista, contra los Somoza, que es, y que ahora lamentamos mucho que Ortega, ¿no? Haya, nos haya cambiado la jugada, ¿no? Revolucionaria, y bueno, ahora estén varios escritores como Sergio Ramírez, o Yoconda Belli, en el exilio por, por lo que está pasando en Nicaragua, pero bueno, eso es otra cosa. El asunto aquí es que, esa va, esa va a ser la constelación de poetas a nivel latinoamericano, en la cual Jaime Sabines se va a inscribir, digamos, ¿no? Salvo que, este, eh, salvo que en el caso particular de Sabines, y un poco Nicanor Parra, obviamente la militancia va a ser, eh, menor a la que tuvieron poetas como, de su generación a nivel latinoamericano, poetas como Roque Dalton, en El Salvador, que para mí es el poeta más rabioso, es el poeta más, este, una militancia más, más, este, comprometida, este, que es asesinado incluso, ¿no? Y que precisamente estoy terminando, bueno, ya lo terminé, un ensayo sobre, sobre las historias prohibidas del pulgarcito, uno de sus libros emblemáticos, y, eh, en esta generación es donde Jaime Sabines, muchos de ellos en un principio no se conocían, ¿no? Cada quien estaba haciendo, digamos, estaba empujando una estética que, que nacía de la necesidad, de la propia necesidad de su entorno, ¿no? Y de sus propias influencias, este, lectivas, etcétera, pero entre ellos no se conocían como generación, después lo harían, obviamente, pero en ese momento estaba como una nebulosa de un tipo de poesía que tenía estas características, ¿no? Que ahora conocemos como coloquiales y que Jaime Sabines estaba, fue una figura central en ella, ¿no? De hecho, si ustedes lo pueden ver en estos libros emblemáticos que estoy, que estoy enlistando aquí, que me parecen fundamentales para entender esta generación, uno de los libros emblemáticos de la, de la, de esta generación fue, o de esa tendencia poética, fue los poemas y antipoemas de Nicanor Parra, ¿no? Pero los poemas y antipoemas de Nicanor Parra, ustedes saben que se publican en el 54, y ya antes, cuatro años antes, digamos, había sido publicado oral, ¿no? Que a mí me parece, y que yo lo he dicho en el libro, que me parece realmente el poema, el poema, este, el libro, digamos, fundacional del, por todas las características que tiene, del coloquialismo latinoamericano, ¿no? Incluso lo veo yo más en avanzada que el propio libro de, de Parra, que todavía tiene guiños, así como los heraldos negros de, de César Vallejo, que estaba todavía como muy conectado con el modernismo, etcétera. Así también Parra está como todavía muy conectado con algunas tendencias, este, previas, ¿no? Algunas estéticas previas, y sin embargo, el de Sabini me parece de una avanzada enorme por encima, por encima de cualquier otro de ese momento, ¿no? Incluso de, de poemas de la oficina de, de, de Benedetti, que viene después. Para mí estos, estos poetas, eh, un poema que no sé si conozcan, pero que también recomiendo mucho, es el de, el de Pedro Mir, ¿no? Eh, poeta eh, dominicano, que me parece también fundamental, hice un largo ensayo sobre, sobre Mir, porque un poco para rescatarlo, tiene un poema que es, hay un país en el mundo, dice, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como una ala de murciélago, apoyado en la brisa, sencillamente claro como el rostro del beso en las solteronas antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial, y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado, como una adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado, ¿no? O el, del poemas de la oficina de Mario Benedetti, de Aguinaldo, ¿no? Ya he sacado mis cuentas y no le pago a nadie, ni al sastre que me hizo estas solapas como alas de palomo, ni al pobre almacenero que no ve, no me vende azúcar, ni al banco que me ahorca, ni al librero que gime, ni al destino que, claro, no recoge las tiernas oraciones que envío contra reembolso, ¿no? O dentro de esta misma constelación, Nicanor Parra, ¿no? Con su, este gran poema es Olvido, que dice, juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia, tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella, una joven pálida y sombría, ¿no? O este de Helman, también del, de la misma generación, epitafio, hermoso poema con resonancias como pueden ver con Sabines, en esta generación, ¿no? Un pájaro, dice Helman, vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín, quise o no quise, pero a veces me quisieron, también a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo, aquí yace un pájaro, una flor, un violín, ¿no? Y de su libro Epigramas, por ejemplo, Ernesto Cardenal, ¿no? Al perderte yo a ti, este poema, obviamente lo vamos a encontrar en todos lados, te enojas volanderas, ¿no? Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más, pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti nadie te amará como te amaba yo. Muchachas, que algún día leáis emocionadas estos versos y soñéis con un poeta, sabed que yo los hice para una como vosotras y que fue en vano, ¿no? Y aquel casi epitafio de Roque Dalton en su poema El Gran Despecho que dice, país mío no existes, solo eres una mala silueta mía, una palabra que le creí al enemigo, ¿no? Entonces, estos libros, hay un país en el mundo del cuarenta y nueve, oral, que está ahí también, ¿no? En esta, en este mismo universo, en esta misma playa de, solo mientras tanto, y poemas de la oficina, poemas y antipoemas de Parra, Violín y otras cuestiones de Juan Gelban, perdón, ahí me falta una N, Horacero o Los Salmos, ¿no? Un poema, un libro directamente en contra de la dictadura de los Somoza, de Ernesto Cardenal, y el turno del ofendido de Roque Dalton son, digamos, los, los cofrades, los hermanos, en los cuales va a a moverse, digámoslo así, la, la obra de Jaime Sabines, ¿no? Y, y bueno, ¿qué podremos decir para entrar, digamos, ya acercarnos a a a Jaime Sabines? Este, tiene una historia muy particular, ¿no? Este, porque, porque desciende de libaneses, llegan vía Cuba, ¿no? Y Sabines nace el veinticinco de marzo del, del, del veintiséis, del veintiséis en Tuxtla Gutiérrez, y, eh, su padre va a ser una figura imponente en él, ¿no? Este, él va a ser el padre de Sabines quien realmente lo va a, 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 digamos, a, a ser que, que entron, que, que conozca, que surja en él esta vocación de, de poeta, porque de muy niño les va a leer, y Jaime Sabines lo, lo, lo comenta, lo ha comentado mucho en, 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 en las, las entrevistas que dio, ¿no? Este, les leyó el cantar de los cantares y las mil y una noches, y dice que, bueno, siempre el padre tenía una, una, aunque lo consideraba un poco inculto, y lo dice, no, no, no estoy hablando de, de manera peyorativa en contra del propio Sabines dice que consideraba a su padre inculto, pero que era un gran contador de historias, y todas las noches que les leía y les dejaba, les dejaba picados, digamos, con las historias que les contaba de, de las mil y una noches, etcétera, y que de ahí siente él que surge esta, esta vocación de, de poeta, ¿no? Tiene dos hermanos mayores que van a ser, sobre todo Juan, que va a ser de una influencia muy grande en su, en su vida personal, e incluso política, ¿no? Ustedes saben que después Sabines fue diputado federal, etcétera, su hermano fue gobernador de Chiapas, y, pero básicamente de niño vive, vive en el campo, ¿no? Por eso prácticamente sus metáforas, sus imágenes son muy cercanas siempre a la naturaleza, a los árboles, a los ríos, a, a, a los pájaros, etcétera. Adán y Eva, por ejemplo, es un libro en el cual, este, parece que nos adentramos en un, en un boscaje de, de, de carne y huesos y piel, y, 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 y tenemos muy presente, ¿no? Esta, esta idea de la, de la naturaleza en su poesía, ¿no? De niño también eso es algo que a mí después me asombraría mucho porque compartimos, les digo, ciertas, ciertas similitudes vitales, ¿no? De niño fue declamador, y siempre de, de niño lo mandaba a llamar la mamá en las, en las reuniones familiares, ahí con las amigas de la mamá, a ver, este, Jaimito, ven y declámanos tal poesía, y ahí va Jaimito y declamaba, ¿no? Se ríe mucho Sabines cuando cuenta esa anécdota. Yo también declamaba, y eso, eso creo que yo, porque no he hablado de esto, pero hay una, hay toda una tradición en, en la, pues, que viene desde el romance español, en la poesía para declamar, digamos, el declamador sin maestro, que los que declamamos de niños, etcétera, pues, abrevamos en ella, ¿no? Este, la chacha Micaela, mi cantón, magrecita del alma, ya pa' qué lo quiero, si se fue la paloma del nido, si me falta el calor de su cuerpo, si ya los canarios de Tiricia se han ido muriendo, y las campanillas, las adormideras, se han ido tan re, etcétera, ¿no? O, obviamente, el brindos del bohemio, que popularizó mucho en su columna Carlos Monsiváis, o ¿Por qué me quité del vicio? Toda esta poesía que, de alguna manera, contaba algo, ¿no? Más que cantar, sino que contaba algo, pues, nos hace entender por qué Javines construyó, digamos, este, esta, este tipo, o escribió este tipo de, de poesía, porque era un declamador, este, en toda esta etapa infantil, juvenil, incluso escribió, este, ganó un concurso, un hermano quería entrar a un concurso y tuvo, bueno, escribir el, el, el poema él, etcétera. Entonces, ya, ya había, ya había en él esta, 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 como estas resonancias de, en la poesía, a través de él, este acto, digamos, declamatorio de la misma, ¿no? Y luego, si avanzamos, este, eh, 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 Sabines, eh, va a emigrar, digamos, a, a Ciudad de, a Ciudad de México, para estudiar, estudiar medicina, ¿no? Ahí es donde ya Jaime Sabines, ¿no? Y esto lo vamos a religar con lo que dije antes, va a vivir en la calle Belisario Dominguez, que él, él, él describe como un barrio pobre, etcétera, y que ahí es donde Jaime Sabines va a descubrir, digamos, se va a descubrir como poeta, ante una gran impresión, bueno, primero por la muerte de un amigo, ¿no? Tomás Borges, eh, eh, pero después por todos los cadáveres que tenía que ver en, en, en sus clases de medicina que tomaba, y, eh, un poco para paliar esto empieza a leer a los poetas de ese momento, ¿no? En ese, en eso, fundamental es para él, obviamente, Neruda, como ya lo dije, ¿no? Más, más, el Residencia en la Tierra, este, César Vallejo, como dije, un libro fundamental para Sabines fue, más que Tirse, fue Poemas Humanos, Lorca, Romancero Gitano, más que, incluso que poeta de Nueva York, Alberti, ¿no? Eh, marinero en tierra, y, eh, fundamentalmente de lo que habla él mucho, y, bueno, está presente en su obra, está Dani Eva ahí, ¿no? Su libro bellísimo, la Biblia, ¿no? Leyó, Jaime Sabines cuenta que leyó, eh, encerrado en su, en su, este, pero eso ya fue en la calle Cuba, ya fue cuando ya estaba estudiando encerrado en su, en su departamento por tres días sin salir, ¿no? Sin darse cuenta del tiempo ni nada, ley, 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 que leyó con devoción a, a, a Joyce, el, 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 el Ulises. Y particularmente, dice Sabines en una entrevista que, eh, para él, lo que más le impresionó del Ulises de Joyce fue la libertad, ¿no? Que él, que él aprendió ahí, eh, el tema de la, de la libertad, ¿no? Que es, obviamente lo sabemos, que es fundamental para poder crear cualquier tipo de obra de arte, pero que a Sabines eso lo, lo impactó muchísimo, ¿no? Y ahí, precisamente, cuando todavía estudia, está estudiando medicina, es, eh, cuando empieza la escritura de oral. Los primeros poemas de oral los escribe él, eh, mientras era estudiante de medicina, y ese libro se va a publicar en el cincuenta, ¿no? Con el patrocinio del gobierno de Chiapas, en, en, en Chiapas, ¿no? Y allá es cuando, en una de sus, de sus viajes a, 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 a Tuzcla Gutiérrez, habla con su papá y le dice, ¿sabes qué, papá? Este, estaba atormentado estudiando medicina, no le quería decir a su papá porque temía que su papá lo fuera a reprender por, por, por esa decisión, etcétera. Pero, bueno, un día se anima y habla con su padre y le dice, y, contrario a lo que él pensaba, le dice, ¿cuál es el problema? Pues cámbiate si quieres cambiarte. Pero, papá, yo pensaba que te ibas a, ¿no? Que, que lo iba a reprender, que lo iba a, 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 a chicotear ahí, pero, pero su asombro fue tremendo y, 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 y lamentó no haberse lo dicho antes y haberse salido de la carrera de medicina, de la cual, bueno, termina saliendo, se ingresa a filosofía y es cuando ahí va a conocer a, 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 a poetas, escritores y filósofos fundamentales para, para su propia formación, ¿no? Una, una generación importante donde estaba Rosario Castellanos, ¿no? Que es parte de su generación y que venía conociendo ya, bueno, era paisana de él, Fernando Salmerón, ¿no? Y a, a un grupo, Carvallido, el dramaturgo, que va a conocer en, 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 ya en la facultad de, de filosofía y letras del UNAM y que van a ser fundamentales también para, para su formación. Él se, que se muda a la calle de República de, 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 de Cuba y ya sobre el cincuenta y tres, el papá, el papá se pone un poco malo, tiene que ir a, tiene que ir a, a, a Tuzcar Gutiérrez a verlo, etcétera y, a, a, allá le dice, eh, eh, se le pasan los exámenes de la, de la facultad, total, pierde, pierde, pierde la posibilidad de continuar en filosofía y letras se casa, aprovecha bien el tiempo Sabinez y se casa, se casa con Josefa Rodríguez, con Chepita, sus cartas también son muy interesantes abandona la carrera, pero regresa, digamos, a Chiapas ya con dos libros, ¿no? A Tuzcar Gutiérrez, con oral del cincuenta y con la señal del cincuenta y uno y ahí es donde, eh, me parece que Sabinez escribe otro libro fundamental que va a ser Tarumba, ¿no? Tarumba lo escribe en la trastienda de una tienda de telas que tenía en, en, en Tuzcar Gutiérrez, su hermano Juan y su hermano Juan le, 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 le dice, bueno, pues, quédate con la, su hermano Juan estaba ya en la política, etcétera, y se iba a ir a México, creo que como diputado, y le dice, bueno, quédate con la tienda, Jaime Sabinez se queda con la tienda y ahí es donde empieza a escribir como una forma de, de liberación, ¿no? Porque se sentía, obviamente, para él era un ambiente un tanto opresivo, estar trabajando como vendedor de telas, midiendo telas y vendiendo telas, y ahí como una forma de, de liberación, ¿no? Empieza a escribir Tarumba, ¿no? Y Tarumba, mientras escribe Tarumba, empieza a conocer, a, lo empiezan a visitar jóvenes que después se van a convertir, como ustedes saben, en una generación también muy importante para las letras mexicanas, que es la generación de la, la espiga amotinada, ¿no? Donde está Heraclio Cepeda, donde está Óscar Oliva, donde están Juan Bañuelos, ¿no? Etcétera, que van ahí con Jaime Sabinez a leer, etcétera, un poco devotos de la, de la obra que ya habían leído de, de Jaime Sabinez de Oral, y este, pero cuando escribe Tarumba, se da cuenta, eh, Sabinez, y se lo, se lo da a leer a Rosario Castellanos, se da cuenta de que no, de que, de que no le gusta Rosario Castellanos, ¿no? Pero un día llega a visitarlo, llega ahí a buscarlo, el poeta español, también exiliado, Pedro Garfias, y le dice, ¿sabes qué? Vengo, vengo nada más a conocer, porque, porque te he leído y, 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 y me ha, me ha, me ha parecido magnífica tu, tu poesía, etcétera, y Jaime Sabinez le da a leer Tarumba y Pedro Garfias le dice, lo mejor, lo mejor que hay ahorita, en, 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 la poesía mexicana, ¿no? Este, a mí también me parece, en lo personal, un libro, de una, eh, libro, incluso hasta juguetón, de una estética lúdica, con una, precisamente, no alcanzas a percibir esa opresión que estaba viviendo el poeta, en ese momento, como cuando, ahorita recordé, cuando Helman escribió los poemas de Sidney West, ¿no? Cuando estaba en, 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 plena dictadura, trabajando de, de oficinista, etcétera, y con una imaginación tremenda, ¿no? Helman escribe estos, estos poemas de este libro, también emblemático de Helman, que si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo, y me parece que en esa misma línea está Tarumba, ¿no? Tarumba, me parece que es, es un libro clave en la poesía de Jaime Sabines, por esta, esta, eh, tipo de libertad, que, que uno alcanza a sentir, este sentido lúdico, juguetón, ¿no? Este, de mucha, con, con imágenes muy claras, con un tono muy directo, muy propio de Sabines, pero que, pero llevado, digamos, a la, a la enésima potencia, ¿no? Y ahí es donde ya, Jaime Sabines, es cuando ya Rosario Castellanos, en una presentación de Sabines, que le tiene que admitir y decir, ¿no? Creo que se lo dice a, no recuerdo a quién, pero le dice, ahí quiero recordarlo, bueno, le dice, este es el bueno, ¿no? Dice, dice Rosario Castellanos, este es el bueno, ¿no? Y es cuando Jaime Sabines entra, ¿no? De lleno a la generación del medio siglo, en donde está precisamente, eh, eh, Chayito Castellanos, como le decía Sabines, el gran poeta Rubén Bonifaz Nuño, que lo hablábamos, eh, previo a, a la charla esta con, con Gené, que me parece uno de nuestros, eh, bueno, su poema El manto y la corona me parece, eh, de uno de los poemas de amor más importantes de nuestra lente, ¿no? Y Fuego de pobres, obviamente es un gran libro, pero, pero, eh, El manto y la corona me parece un poema, eh, en seriado, eh, maravilloso, ¿no? Está Jaime García Terrez, también está Eduardo Lizalde, que falleció hace poco, y el propio Jaime Sabines, ¿no? Esa es la generación a la que pertenece a nivel, digamos, nacional, pero Jaime Sabines es un poeta que se va a desprender, como les digo, para pertenecer a esta constelación más grande de poetas latinoamericanos, y después, para mí, y podemos inscribirlo en la generación ya mayor de, de los poetas de la lengua española, ¿no? Como les dije, está ahí la presencia en su poesía, y en esta generación inevitable de, eh, residencia en la tierra, principalmente, ¿no? De Neruda, los poemas humanos, de Vallejo, está, eh, tres libros fundamentales para, para poder situar como influencias en la obra de Sabines, es romancero gitano, marinero en tierra, y el rayo que no cesa, de Miguel Hernández, León Felipe, les digo, habría que revisitar versos y oraciones de caminante, porque ahí, ahí hay muchas claves para entender la poesía que vendría después de esta decisión que se hace en las vanguardias que les comentaba, y obviamente la Biblia, ¿no? Que el propio Jaime Sabines declara que hace, que fue de una influencia enorme, ¿no? Lo que me parece también muy emblemático es que Jaime Sabines no es, digamos, un poeta literario, intelectual, libresco, sino que es un poeta, obviamente, de la vida, y trabajó durante veinticinco años vendiendo comida para animales en la Ciudad de México, ¿no? Traía un carrito ahí que recorría todos los establos de la Ciudad de México y vendiendo comida para animales, etcétera, y bueno, eso, eso fue, tenía, el propio Sabines lo dice, que más que, 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 lo libresco fue para ver la conversación que tenía con, con la gente de los establos y con la, el, el, el hombre común y corriente, digamos, ¿no? Y ya posteriormente, este, este, eso lo podemos ver porque como, como pocos poetas, ¿no? Y la verdad que no encuentro porque pensaba, por ejemplo, en, 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 en Gelman, por decir algo, escribió poesía, pero también hizo mucho periodismo, ¿no? Este, y en Jaime Sabines ha sido un escritor que solo, ¿no? Este, incluso en, en, en su obra hay uno que parece artículo, que no es artículo, que dice, bueno, yo no, yo no escribo artículos, ni hago nada, pero te mando este poema, ¿no? Como, y trátalo como si fuera un artículo, o sea, no, no hizo novela, no hizo cuento, no hizo teatro, ¿no? Este, habló en algún momento de que iba a escribir una novela, pero nunca lo hizo, fue fiel siempre a la poesía, y ya en los últimos, ah, diez años de su vida, debido a una cadera, se rompió el femo, se rompió la cadera, yendo a visitar a una, a una hermana, y eso le trajo, este, una serie de complicaciones que le hicieron que lo operaran treinta y cinco, treinta y cinco veces, es, tenía que levantarse de su cama con, ¿no? Con unas cadenas, etcétera, y fue, fue terrible para él, sobreviene, después el cáncer, que le hace metástasis, y, y muere el diecinueve de marzo del, del noventa y nueve, ¿no? Poco antes de cumplir los setenta y tres años, y ahí, como pueden ver, está, eh, enterrado, yace junto con sus, con sus padres, ¿no? A mí me tocó la fortuna, cuando yo publiqué Reloj de Pulso, en dos mil once, creo, me tocó la fortuna de que su hija, Judith, Judith Sabines, fuera la editora de ese libro. Entonces, hicimos una hermosa, realmente, amistad, y un día fui a casa de Sabines, y este, y pude conocer las libretas azules, estas como de contaduría, donde él escribía sus poemas. Tenemos también algo en común, tengo algo en común con él, que a él le gustaba mucho el sándwich, el sándwich de huevo. Siempre se comía un sándwich de huevo en las noches, dice Judith, y yo no me lo como en las noches, pero todos los días como huevo, sándwich de huevo en la mañana. Entonces, este, pude ver sus libretas maravillosas, donde escribía sus poemas. No he podido, ojalá, y le voy a mandar esto a Judith, no he podido convencerla de hacer una nueva antología de su poesía y rescatar, que tiene muchas libretas. Él, Jaime Sabines, como saben, no corregía mucho, corregía simultáneamente, al tiempo que estaba escribiendo, era un poeta que se corregía en ese momento, y cuando no daba el poema, no daba y lo destruía, ¿no? Pero normalmente nos escribía los poemas de un tirón, y me gusta mucho algo que él dice, que lo comparto, porque bueno, con todos estos años, parece que uno va aprendiendo más de la poesía, pero yo cada vez tengo más dudas, ¿no? Pero me gusta algo que decía Sabines, que era que él, cuando le preguntaron si él como, cómo se sentía como creador de poesía, etcétera, y decía que la poesía no, no se creaba, que en realidad se encontraba, ¿no? Y, y, y sí, porque él le encontraba, ¿no? En la realidad cotidiana, el día a día, digamos, una especie, hizo como una especie de diario, ¿no? Por eso yo creo que tituló uno de sus libros, diario, semanario y poemas en prosa, era una especie de diario, siempre se acostaba, dice Judith, y se acostaba así como de costado, mirando a la pared, y escribía, ¿no? Y dicen que iban, y dicen ¿qué está haciendo? Cállate, cállate, que mi papá está, ahí está con sus libretas, está escribiendo, pero siempre no miraba una ventana, miraba al muro, y escribía en las noches, ¿no? Y así salían los poemas, y yo pude ver, pude ver esas libretas, y la verdad quería, este, he querido desde hace ya muchos años poderme sentar y poder, este, recopilar y poder hacer alguna, alguna selección de estos poemas y publicar algo nuevo de Sabines, ¿no? Ojalá, ojalá y en algún momento se pueda hacer, porque creo que es un poeta que vale la pena seguir como en estos, como en este tipo de, de programas, de eventos, seguir, seguir hablando de él y seguirlo leyendo, ¿no? Pero bueno, ahora solo, solo quiero darles lo que yo creo, no es una receta, porque es, es muy, muy difícil, esto es, como decía el poeta Claudio Rodríguez, el poeta español, ¿no? Solo la, solo la claridad viene del cielo, así es que es muy difícil dar una receta sobre lo que es, este, o cómo hacer una poesía como la que escribió Sabines, sabemos que es imposible, pero, pero para mí yo creo que hay algunas claves que son importantes en su obra, yo he elegido, digamos, para mí son fundamentales tres libros, oral, de 50, Tarumba, les decía, del 56, y algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es, ¿no? del 73, esas son como las primeras ediciones, ¿no? Están, están, este, que salieron de esta, de, de estos libros de, 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 de Sabines, pero, pero me parece obviamente que toda su obra es impecable, ¿no? Eh, eh, Adán y Eva, yo, 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 lo releí ahora, hace, para esta, para esta, esta, esta conversación, y, y me parece impecable el, 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 la manera de construcción, digamos, de, 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 incluso de la dicción, el fraseo del poeta en la prosa, es impecable la construcción de la metáfora, de las imágenes, eh, y, y aún cuando Sabines siempre un poco como que nos engaña, nos engaña diciéndoles que no, yo, así nada más me siento, y, ¿no? Pero hay un trabajo impresionante de, de, de estilo, etcétera, que es lo que, lo que quiero comentar, algunas claves que me parecen fundamentales, ¿no? Este, la primera, por supuesto, la primera son los temas, ¿no? Sabemos que la, en la poesía, la poesía universal, ¿no? Ahí, ahí están los grandes temas de la poesía, bueno, pues esos grandes temas de la poesía, eh, los, los toca de una manera muy directa, de una manera, este, incluso hasta descarnada, Jaime Sabines, ¿no? ¿Cuáles son? Obviamente, fundamentales en su obra, el amor, ¿no? La muerte, la soledad, el dolor, la naturaleza, ¿no? Pero todos estos temas, cuando uno ya hace un recorrido, un repaso sobre su obra, este, uno encuentra que, eh, que no tienen un tratamiento, digamos, intelectual, o, ¿no? Como, por ejemplo, lo pudo, lo hacía, este, Claudio, Claudio Guillén, ¿no? Uno de los poetas que le, que le gustaba mucho, este, Jorge Guillén, perdón, que le gustaba mucho a Octavio Paz, ¿no? Que tiene poemas maravillosos, sí, pero que después entran en, en un ámbito más filosófico, etcétera, eh, en el cual a veces cuesta un poco, como, tener esta conexión, este, recuerdo, eso sí, tiene versos maravillosos, Jorge Guillén, como, muerte, para ti, no vivo, y empieza un poema fantástico, ¿no? Pero después, este, se intrínca, digamos, en, 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 en reflexiones más filosóficas, abstractas, que a veces ocasionan que, que uno se aleje un poco del poema, ¿no? Pierden esa, esa, esa emoción, ese, 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 ese poder, digamos, expresivo, que Jaime Sabines no se pierde, ¿no? Y que esa es una de las características, digamos, de, de, de la, la forma en la que Jaime Sabines va a, 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 digamos, a centrar el tema, ¿no? Cuando habla del amor, o de la muerte, o de la soledad, o del dolor, o de la naturaleza, siempre son temas en los cuales Jaime Sabines, eh, 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 no, 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 no quiere, no quiere pensar, pues, ¿no? Eso lo, 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 lo deja a un lado. Entonces, por ejemplo, este, en, en, si pasamos al, 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 al primer poema que, que, que el hijo es un poema en el cual está la introducción a la muerte, es un poema importante, porque, porque, es, es, es la primera, aparte de estos cadáveres que veían en la, en la, en la, en la escuela de medicina, Jaime Sabines, eh, tenía, eh, un amigo, eh, Tomás Borges, que muere, ¿no? Muy joven, y le escribe ese primer poema que yo logré, de, de rescatar, digamos, de la revista de América, sabe Introducción a la Muerte, ¿no? Es un poema largo, solo quería nada más presentarlo, este, porque me parece que ahí está contenido, así como, como decía Borges, que, que en fervor de Buenos Aires, y precisamente ahora, ahora, ahora estoy leyendo todo, toda la poesía de, de Borges, digamos, ya sistemáticamente para hacer un, un trabajo sobre él, y decía que, que todo, todo Borges, y, 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 y ahora entiendo que sí lo es, todo Borges estaba, toda la obra posterior estaba en fervor de Buenos Aires, ¿no? Pues, bueno, la, la verdad es de que toda la obra poética posterior de Jaime Sabines va a estar en clave, digamos, en, en Introducción a la Muerte, ¿no? Este poema que le escribe a, a, a la muerte de su amigo, ¿no? Este, pero bueno, en, en algo sobre la muerte del mayor Sabines alcanzamos, alcanzamos, digamos, el, 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 el clímax de lo que va a ser, este, este, el tema de la muerte y del dolor, ¿no? En, en Sabines, que ya no quiso repetir, por cierto, con, 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 con Doña Luz, con la muerte de su madre, porque, porque decía que ya, que ya era como demasiado, y le doy la razón, porque yo pienso que ya en algo sobre la muerte del mayor Sabines, ese tema lo había, lo había, lo había llevado al extremo, lo había radicalizado, ¿no? Dice, esperar que murieras era morir despacio, estar goteando del tubo de la muerte, morir poco a pedazos, no ha habido hora más larga que cuando no dormías, ni túnel más espeso de horror y de miseria, que el que llenaban tus lamentos, tu pobre cuerpo herido, de las nueve de la noche en adelante, viendo la televisión y conversando, estoy esperando, esperando la muerte de mi padre, desde hace tres meses esperando, en el trabajo y en la borrachera, en la cama sin nadie y en el cuarto de niños, en su dolor tan lleno y derramado, su no dormir, su queja y su protesta, en el tanque de oxígeno y las muelas del día que amanece, buscando la esperanza, ¿no? Bueno, el siguiente poema que, en donde podemos ver, este, el tema del amor, ¿no? Que va a estar presente, y no he elegido a propósito los amorosos, porque ese ya me imagino que todos, todos lo conocen como muchos poemas que están, que andan siempre por aquí, por allá de Sabines, ¿no? Yo no lo sé de cierto, pero supongo que un hombre y una mujer un día se quieren, se van quedando solos poco a poco, algo en su corazón les dice que están solos, solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo, ¿no? Uno de los grandes poemas más conocidos de Jaime Sabines, en donde toca el tema del amor, y luego, obviamente, me gusta mucho el tema de la naturaleza, ¿no? Con la primera lluvia del año, moja las calles, abre el aire, humedece mi sangre. Me siento tan a gusto y tan triste, Tarumba, viendo caer el agua desde quién sabe sobre tantos y tanto. Ayúdame a mirar sin llorar. Ayúdame a llover yo mismo sobre mi corazón para que crezca como la planta del chayote, como la hierbabuena. Amo tanto la luz adolescente de esta mañana y su tierna humedad. Ayúdame, Tarumba, a no morirme, a que el viento no desate mis hojas, ni me arranque de esta tierra alegre, ¿no? Y Tarumba, Tarumba parecía que era, yo creo que a Jaime Sabines, porque en alguna entrevista lo dice, parecía que era un hombre inventado por él, etcétera. Pero en realidad aparece, creo que en uno de los poemas de Alberti, ¿no? Yo me imagino que Jaime Sabines lo lee ahí, ¿no? Y se le queda en el subconsciente y después aparece su libro, ¿no? Este, ya como, como, como Tarumba, pues, ¿no? Este, y luego, bueno, viene, viene el tema de la soledad, que también va a ser muy recurrente en Sabines, sobre todo en el libro oral, ¿no? En el tiempo que vivió en Belisario Domínguez, que él cuenta que, bueno, ahí fue, fueron los momentos de, de mayor soledad, de angustia, ¿no? De sus estudios en, en medicina, etcétera. Dice, aquí que tú estás sola y que estoy solo. Haces tus cosas diariamente y piensas, y yo pienso y recuerdo, y estoy solo. A la misma hora nos recordamos algo y nos sufrimos, como una droga mía y tuya somos, y una locura celular nos recorre, y una sangre rebelde y sin cansancio. Se me va a hacer llagas este cuerpo solo, se me caerá la carne trozo a trozo. Esto es lejía y muerte. El corrosivo estar, el malestar muriendo, es nuestra muerte, ¿no? Entonces, estos temas van a estar y van a recorrer, ¿no? De principio a fin, ¿no? La obra de Sabines, pero después viene también otro ámbito que me parece, que me parece fundamental y clave en su, en su obra, ¿no? Nos dan, como decía Gabriel Said, ¿no? Cuando en uno de sus ensayos sobre poesía decía que a veces tenemos la falsa idea de que lo que se lee fácilmente, se escribe a lo fácil, pues, ¿no? Pero esto obviamente no es así. En Sabines, las imágenes, las metáforas son imágenes muy sofisticadas, ¿no? Que son, digamos, imágenes figurativas, claras, casi tangibles. La mayoría, la mayoría, la mayoría del acierto de Sabines es, es que en las imágenes siempre hay un elemento, digamos, que podemos prácticamente tocar, ¿no? Y eso, y eso, y eso, en la hora de la construcción de la, de la imagen, de la metáfora, ese elemento siempre como que nos sitúa, ¿no? En, en la tierra como que nos sitúa en, en la realidad y nunca nos deja que realmente levantemos los pies del suelo. En todos los poemas de Jaime Sabines, Jaime Sabines se asegura de que esas imágenes y esas, esas metáforas tan, tan, tan plásticas, ¿no? Estén presentes siempre, tengan un elemento, ¿no? Muy enclavado, digamos, en la realidad. Lo vamos a ver con un ejemplo, por ejemplo, en, en el siguiente, en el siguiente poema de Entresuelo, ¿no? Dice, un ropero, un espejo, una silla, ninguna estrella, mi cuarto, una ventana, la noche como siempre y yo sin hambre, con un chicle y un sueño, una esperanza. Hay muchos hombres fuera, en todas partes y más allá la niebla, la mañana. Hay árboles helados, tierra seca, peces fijos, idénticos al agua, nidos durmiendo bajo tibias palomas. Aquí no hay mujer, me falta. Mi corazón desde hace días quiere hincarse bajo alguna caricia, ¿no? Una palabra. Es áspera la noche, contra muros, la sombra lenta como los muertos se arrastra, ¿no? O, por ejemplo, este es de Entresuelo, o, por ejemplo, a estas horas aquí, igualmente, ¿no? El tema, el tema del tiempo que atraviesa también, ¿no? Jaime Sabines dice en una entrevista que él tenía el tema del tiempo, era una obsesión para él, ¿no? Que todo el tiempo estaba pensando en el tiempo, ¿no? Entonces, yo por eso escribí sobre el tema del tiempo, fue fundamental cuando hice el estudio sobre él, y por eso se llama Tiempo Quebrado, la poesía de Jaime Sabines, mi libro. Dice, habría que bailar ese danzón que tocan en el cabaret de abajo, cuando vivía en Cuba, escribió este poema, la calle Cuba, dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado, mirándome los brazos. O apagada la luz, trazando líneas con la luz del cigarro, leer o recordar, o sentirme tufo de literato, o esperar algo. Habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas despacio, caminar con mis pies e irles diciendo, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Y el acierto, bueno, como les digo, viene de ahí, de ese tipo de imágenes tan cotidianas, tan tangibles, tan, digamos, con esta vertiente figurativa, que, como les decía, viene de esa escisión que se va a hacer en las vanguardias, que va a atravesar parte de la obra de Vallejo, de Neruda, de Girondo, etcétera, y que va a llegar hasta, este, los poetas coloquiales, o en México, los propios poetas del medio siglo, ¿no? En el siguiente ejemplo, ¿no? También tenemos algo similar a la casa de hierbas de mal olor, caballos desvelados, aires con música, maniquíes iguales a muchachas, entramos tú, tarumba y yo, entra la danza, entra el sol, un agente de seguros de vida y un poeta, un policía, todos vamos a vendernos, tarumba, ¿no? Y luego, tenemos un aspecto, un aspecto en Sabines, que me parece también fundamental, ¿no? Incluso se lo, se lo criticaba, se lo criticó. Jaime Sabines obviamente cometió el error de decir que no, que no le gustaba la poesía de Octavio Paz, que no le decía, no le decía mucho, que era como escrita con guantes y toda esta, toda esta polémica que ya sabemos y que en la cual no quiero entrar para no, 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 este, herir susceptibilidades, pero que, que en algún momento se le acusó, ¿no? Que la, la, eh, Octavio Paz dijo que la peor retórica, la, de la, de las retóricas era la no retórica, etcétera, algo así, ¿no? Pero en, en Sabines hay, hay, hay un, hay un, verdaderamente hay una, para mí una sofisticación estilística, ¿no? En, en el, en el ámbito, creo yo, y que eso es uno de los, de los grandes aciertos de, de la poesía de Sabines, ¿no? En ocasiones es muy difícil poderlo centrar, como les digo, en Sabines se conjugan estos elementos de los que he estado hablando, una serie de temáticas, eh, tocadas de una manera muy especial, ¿no? A la hora de construir las imágenes y metáforas, con un estilo, una sofisticación, de una especie de no estilo, ¿no? Pero que en realidad lleva un trabajo, un, un entramado debajo del poema que no se nota. Jaime Sabines incluso deliberadamente lo confiesa y dice, yo trabajo muchísimo, ¿no? Como un relojero para que no se note en el poema todo el entramado, digamos, estilístico, toda la técnica, digamos, que yo utilizo para, para la, la, la hechura, la construcción de, del poema, ¿no? Entonces eso, eso ha sido, eh, eh, fundamental en su poesía, con poemas que en apariencia, ¿no? Para volver a salir de, se, se, se leen a lo fácil y que ustedes, eh, pero que en realidad no fueron escritos a los, a lo fácil. Y esta parte engañosa es en la que a veces uno puede, puede caer cuando uno lee la poesía de Sabines, ¿no? Por ejemplo, eh, leamos este, este texto de, de te quiero a las diez de la mañana. Para mí ha sido siempre un, un texto que he tratado de desmontar de todas las maneras y, este, y de leer, digamos, desde diferentes ángulos y a la luz de diferentes, incluso tradiciones poéticas, poéticas dentro de la misma tradición y, 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 y encontrar qué lo hace, ¿no? Y es cuando yo me doy, me doy cuenta y me imagino que muchos de ustedes también, eh, ¿qué le da, qué lo sostiene, digamos, a este, a este poema que en apariencia tan sencillo, pero que tiene siempre, este, ese, 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 eh, 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 digamos, ese, ese poder, ¿no? Ese, ese lenguaje poético poderoso que Sabines le, le imprime a cada uno de sus, de sus textos, de sus poemas, ¿no? Dice, te quiero a las diez de la mañana y a las once y a las doce del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las dos de la tarde o a las tres, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Y luego un poema como oral, obviamente, en el cual existe ese hallazgo que de pronto se da, como les digo, como que de pronto viene del cielo, para, en esa combinatoria de un estilo, digamos, escueto, sencillo, con metáforas prácticamente, o imágenes prácticamente tomadas de lenguaje más ordinario, crear esa combinatoria para un poema, este poema breve de oral, emblemático, con el que abre el libro, que es El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas, el aire descansa en las hojas, el agua en los ojos, nosotros en nada. Parece que sales y soles, nosotros y nada. Y a lo largo, atravesada la poesía, atravesado los temas, atravesado el tipo de imágenes y metáforas, atravesado un estilo sencillo, directo, bien, digamos, centrado, digamos, viene lo que es también un aspecto fundamental en la poesía de Jaime Sabines, que va a ser este uso, que ya escuchamos, por ejemplo, si observan, escuchamos en algunos poemas de Benedetti, escuchamos en algunos poemas de Juan Gelman, se puede escuchar, obviamente, esa resonancia todavía más lejana en el romancero gitano, etcétera. Esa combinatoria muy particular de Jaime Sabines de rimas consonantes y asonantes, ¿no? Con un ritmo, bueno, que es muy preciso de la propia respiración de Sabines, pero esa combinatoria de consonantes, de rimas consonantes y asonantes que no aparecen, ¿no? Este, a ese nivel, digamos, y voy a decir a lo mejor una aberración, ni en Lorca porque su construcción es, digamos, como más tradicional, más apegada, digamos, al octosílabo de lengua española, etcétera, pero que en Sabines es como muy libre, pero al mismo tiempo no pierde, este, no pierde su sentido esquemático, pues, ¿no? Su musicalidad. Y lo vemos, por ejemplo, en el siguiente poema, ¿no? Tu cuerpo está a mi lado, lo he puesto en rojo para que ustedes puedan observar esta combinación de rima consonante, asonante, este, tan, la verdad que es tan perfecta que hace que el poema ni se te convierta en un poema, digamos, rimado, deseochesco, ¿no? Pero, sino en algo novedoso, contemporáneo, con un lenguaje fresco, etcétera, pero aún así, con la precisión, digamos, de la musicalidad propia de la poesía clásica, ¿no? Tu cuerpo, dice, está a mi lado, fácil, dulce, callado. Tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados y yo te miro y fumo y acaricio tu pelo enamorado. Esta mortal ternura con que callo te está abrazando a ti mientras yo tengo inmóviles mis brazos. Miro mi cuerpo, el muslo en que descansa tu cansancio, tu blando seno oculto y apretado y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios, ¿no? Entonces, si uno, digamos, escudriña un poco la construcción, digamos, del poema en Sabine, se va a dar cuenta de que existen estos elementos clave en una combinatoria, porque no es todo rima consonante, sino una combinatoria de rima consonante y asonante muy particular en él y que me da la impresión de que tiene su resonancia más que nada en el tema de lo musical que ya venía desde el siglo XIX, ¿no? Con Whitman, con Baudelaire, etcétera, ¿no? En el siguiente ejemplo tenemos a La cojita está embarazada. Ustedes es un poema de los grandes poemas de Sabine, ¿no? La cojita está embarazada, se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada mira de frente. Se le agrandaron los ojos como si su niño también le creciera en ellos pequeño y limpio. A veces se queda viendo quién sabe qué cosas que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Y en este anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar, la cojita de repente se mira el vientre y ríe y ríe la gente. La cojita está embarazada, ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción. Cojita del pie derecho y también del corazón. Un gran poema de Sabines, también una de sus principales cartas credenciales y este poema me recuerda, me recuerda aquel poema de Góngora precisamente, que dice Andeme yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente y ríase la gente. Entonces, hay que tener cuidado con Sabines, les digo, porque en apariencia y él mismo también ha contribuido a eso, a decir, no, yo no, yo aquí me la llevo tranquila, no, ahí nomás he estado leyendo un poco la Biblia y platico ahí con la gente del estable y luego me siento y escribo, pues sí, ya está. Pero no, la verdad es que obviamente es un poeta este, entero, ¿no? Por los cuatro costados que, que, pues prácticamente o deliberadamente tiene una, una capacidad impresionante para, para poder combinar, como les digo, este, temas con, con un tipo de imágenes y metáforas con un estilo muy preciso, ¿no? Muy coloquial, muy sencillo, una construcción rítmica también muy particular, combina unas rimas, una combinatoria de rimas, consonantes, asonantes también, todo va, digamos, en la misma, en la misma licuadora, ¿no? El problema es que no nos dice cuánto de esto y de lo otro y por lo tanto cuando queremos nosotros como, como, este, imitarlo, pues terminamos, no sé, ¿no? Haciendo, haciendo un chilaquil ahí, ¿no? Con el poema. Y, y, y bueno, Mis X también es, es otro, es otro poema maravilloso, ¿no? También con esta misma combinatoria que les digo, Mis X, sí, la menuda Mis X, llegó por fin a mi esperanza, alrededor de sus ojos, breve, infinita, sin saber nada, es ágil y limpia, como el viento tierno de la madrugada, alegre y suave y honda como la hierba bajo el agua, se pone triste a veces con esa tristeza mural que en su cara hace ídolos rápidos y dibuja preocupados fantasmas. Yo creo que es como una niña preguntándole cosas a una anciana, como un burrito atolondrado entrando una ciudad, a una ciudad lleno de paja. Tiene también una mujer madura que le asusta de pronto la mirada y se le mueve dentro y le deshace a mordidas de llanto las entrañas. Mis X, sí, la que me ríe y no quiere decir cómo se llama, me ha dicho ahora de pie sobre su sombra que me ama, pero que no me ama. Yo la dejo que mueva la cabeza diciendo no y no, que así se cansa y mi beso en su mano le germina bajo la piel en paz, semilla de alas. Ayer la luz estuvo todo el día mojada y Mis X salió con una capa sobre sus hombros leve, enamorada. Nunca ha sido tan niña, nunca amante en el tiempo, tan amada. El pelo le cayó sobre la frente, sobre sus ojos, mi alma. La tomé de la mano y anduvimos toda la tarde de agua. Ah, Mis X, Mis X, escondida flor del alba. Usted no la amará, señor, no sabe. Yo la veré mañana, ¿no? El gran poema de Mis X con esos grandes finales de Jaime Sabines entrañables, ¿no? Que hacen única, ¿no? Este, su obra poética. Y, y finalmente, finalmente, eh, quiero nada más decir que a mí me gusta mucho pensar en Sabines, eh, siempre en, en marcarlo. obviamente es nuestro poeta más popular, ¿no? De, de nuestra tradición. Y el marcarlo en aquel bello poema de la copla que seguro ustedes conocen, no es de Antonio Machado, es de Manuel Machado, su hermano, que dice, y que le queda muy bien a Sabines, que dice, procura tú que tus coplas vayan al mundo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundirse el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Yo creo que eso le ha pasado a Sabines y como dijo Pacheco, Sabines se equivoca como todos, pero acierta como pocos. Yo les agradezco, este, su atención y quedo aquí a su disposición para cualquier pregunta después de lo que va a poner Gene Abel. Muchas gracias a Rogelio Guedea por esta apasionada y brillantísima disección de los elementos secretos que hacen única la poesía del gran Jaime Sabines. Tenemos algunas preguntas, Rogelio, si te parece podemos ir empezando con el consultorio literario. Aquí en la sala Zoom tenemos a Emiliano Trujillo González, que él es integrante de la actual generación del programa de becas y formación literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas. Él está en la heroica tutoría de narrativa y le voy a dar la palabra ahora a Emiliano para su intervención en este ciclo Poetas Mexicanos del Medio Siglo. Adelante, Emiliano. Hola, hola, Rogelio, buenas, buenas tardes. Pues, primero, quiero agradecer por esta conversación y por el recorrido político, histórico y tal alrededor de la figura de Jaime Sabines, que como dijiste al final, yo también pienso que es nuestro poeta más popular. Y bueno, yo tengo dos preguntas. La primera creo que ya quedó parcialmente contestada con esto que decías hacia el final, porque yo me pregunto sobre los motivos de ese cariño que tiene la gente, incluso multitudes alrededor de Sabines. Yo me acuerdo, o sea, cada tanto me gusta volver a ver esos videos de Sabines cuando llenó Bellas Artes, ¿no? Sí. Y los aplausos que rodeaban cada uno de sus poemas y yo siempre me pregunto ¿de dónde viene ese cariño, cuáles serán las razones? Repito que creo que esto ha quedado contestado a lo largo de la conversación. Quizás solo andar un poco más como desde tu juicio de tu experiencia personal como lector de Sabines. Y la otra es una pregunta curiosa, es una duda que también he tenido mucho tiempo y es si existe la certeza o algo que nos haga tener la certeza de si entre Jaime Sabines y Nicanor Parra se leyeron y se leyeron mutuamente, ¿no? Porque a ratos me da impresión de que sí, pero no, nunca he encontrado ningún texto donde se comente esa posible influencia. Muchas gracias. Miliano, muchas gracias. Mira, dos preguntas muy interesantes. La primera recuerdo yo obviamente también cada tanto y esta vez volví a ver ese video en donde Jaime Sabines se para de su silla de ruedas cuando está novacionándolo y cuando se sienta prácticamente llora y dice estos aplausos me lastiman, ¿no? Este, es algo, un momento muy conmovedor y mira, yo te podría decir que Jaime Sabines ha dicho algo interesante que yo también comparto porque obviamente yo también escribo poesía y he tratado de construirla más o menos en esa línea, ¿no? Jaime Sabines siempre ha hablado de estas, de que los hombres somos como islas, ¿no? Yo me imagino que ya que ya lo viste eso y que para él lo más importante ha sido comunicar, realmente comunicarse con los otros, ¿no? De una isla a otra isla. Yo creo que la clave de él ha sido y la clave de muchos poetas coloquiales pero particularmente en él creo que este, creo que esta estética digamos, este, se cumple cabalmente porque en realidad Sabines nos habla, o sea, hay una, es un mago para comunicarse con sus lectores, ¿no? Yo mencioné algunos de los ingredientes de esta combinatoria que, que los, lo hice de manera separada pero todo se, todo se da al mismo tiempo en él, ¿no? En el estilo, en la selección de los temas, en la forma en la que él construye digamos, el tipo de imágenes que hace, este, en la forma, en la, en el cairel de sus, digamos, de sus versos, esta combinatoria que se da todo simultáneamente en él, pues es un gran comunicador, esa es la verdad y yo creo que lo que nosotros al final del día queremos es eso, ¿no? Este, Jaime Sabines decía que él mismo lo decía, yo quiero, yo quiero, mi esfuerzo mayor es porque el otro, poderme comunicar con el otro de la manera más efectiva, ¿no? y yo creo que lo logró, por eso creo que la respuesta que ha tenido, digamos, a la inversa ha sido un gran público fiel, ¿no? Sus poemas, este, ahora que los releo siguen con una emigencia implacable, yo por ejemplo, otro poeta que considero que tiene, que su poesía no le ha erosionado nada el tiempo, al contrario, parece un poeta de la eterna juventud es César Vallejo, ¿no? César Vallejo, tú lo lees y lo relees y te das cuenta que el tipo parece más joven su obra y más joven y más joven, ¿no? Y hay otro poeta que no mencioné más o menos de esta generación que me parece fundamental pero que se le ha, se le ha, se le ha mal, mal, mal acuñado, mal etiquetado como un poeta intelectual pero para nada es un poeta que comunica de una manera diferente pero es, es potente que es el argentino Roberto Juarros, ¿no? Que es un poeta también de primera línea pero yo creo que, que Jaime Sabines para volver a tu pregunta es eso, ¿no? Yo creo que él sí logró ser un gran comunicador de su poesía y transmitirla de tal manera que se te, se mete su mano en tu corazón y te lo estruja, pues, ¿no? Y sus poemas están, están ahí, ¿no? Vivos y presentes y ahora con esto tienen que seguir, digamos, este, leyéndose, ¿no? Y el otro yo también lo busqué y me atrevía, no lo encontré, lo de Nicanor Parra, no sé, te digo, estos poetas, muchos de ellos no se leyeron hasta después que ya, ya estaban, digamos, muy consolidados como poetas. yo no creo que se hayan leído, pero había en el aire, ¿no? En el aire había como esta, como esta, como esta estética que ya estaba en los poetas de esa generación que después se encontrarían y sin embargo yo sí arrojé, no sé si fue, sí, en el libro de Sabines, sí dije que Sabines me parecía el fundador y me sigue pareciendo el fundador del coloquialismo, está largo ir hablando de eso, pero me parece el fundador del coloquialismo latinoamericano, pese a que Sabines no tomó, no fue en su poesía, digamos, no aparece este cifrado, digamos, político, social, etcétera, salvo en algunos poemas sobre Cuba, pero muy, digamos, muy ligero, o en el poema de Tlatelolco, pero no como aparece en Roque Dalton o en Paul Hellman, etcétera, pero aún así me parece él, el que, realmente le da, consolida, digamos, y funda el coloquialismo en la poesía latinoamericana, ¿no? Espero que eso responda un poco tus preguntas, Emiliano. Muchas gracias. Vamos ahora con algunas preguntas que han surgido en las redes, vamos a aprovechar estos últimos minutos. Javier Velázquez Ayala tiene tres preguntas. La primera, ya dijiste que no la vas a abordar, es la siguiente. Si bien es cierto que Sabines y Paz fueron unos caballeros cuando se les pedió opinión sobre sus respectivas obras, sabemos que ninguno aceptaba la obra del otro. ¿Cuál es la opinión real de cada uno sobre el otro? Esta ya la abordó Rogelio hace rato, pasaremos a la segunda. ¿En qué radica el distanciamiento de Sabines con la espiga amotinada? Y la tercera, la has arrosado un poquito en estas últimas palabras, Rogelio. ¿Hay alguna razón por la cual Sabines no escribe poesía de corte social o de compromiso? Estas son las tres preguntas de Javier Velázquez Ayala. Bueno, con respecto a la primera, sí mencioné eso, Eran dos poéticas diferentes. De hecho, podríamos decir que esta, digamos, pugna era más en términos poéticos porque en realidad Octavio Paz al final del día siempre estuvo muy atento de la obra de Sabines e incluso de su persona. Cuando Sabines se enfermó, etcétera, Octavio Paz se acercó y preguntaba por él, etcétera, etcétera. O sea que no había, digamos, después, esta como pugna que se quiso hacer entre ellos, ¿no? Este, no tengo yo, lo debo reconocer, porque la verdad es que todos han hablado siempre muy bien, a menos que haya, haya sido esto, no público, lo que sea, pero en realidad no lo, no tengo registrado yo una, 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 un distanciamiento de Sabines con la, con la, con los miembros de la espiga motinadas, Heráclos Cepeda, de hecho, siempre habló, incluso, su, su mujer, Elba Macías, también poeta, siempre, y yo, conocí, personalmente, Heráclos Cepeda, de hecho, a mí me tocó invitarlo a un ciclo, a él y a Elba Macías, que yo tenía de escritores en Colima y siempre, pues, hablaron de Jaime Sabines, este, maravillas, ¿no? Este, y lo mismo, los rastreos que yo he hecho, no he visto algo distinto, Óscar Olivas, he expresado también en entrevistas muy bien, ¿no? De, de Sabines, no, 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 no conozco ese, 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 realmente ese distanciamiento entre ellos, este, y por otro lado, la, la otra pregunta era con respecto a, a este, la cuestión de que Sabines no haya escrito poesía de corte social o político. Sí, bueno, lo que pasa es que Sabines y lo dice en una entrevista que está por ahí, creo que él se la hizo Ricardo Rocha, en donde, en donde dice Sabines, Ricardo Rocha quiere hacerle algunas preguntas políticas, ¿no? con, digamos, relacionadas con el tema político y, y en realidad Jaime Sabines no le gustaba el tema político. De hecho, se, 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 no le gustó haber sido diputado, tampoco federal, ni nada, ¿no? Entonces, este, él creía que la política no, no, debía estar, digamos, eh, cercana a la poesía, que, que por, incluso por eso, él mismo también decía que incluso tampoco debía de ser, de él estar cercano a temas de, de lo literario, digamos, tener un trabajo como editor o tener un trabajo, este tipo de trabajos intelectuales, etcétera, tampoco le gustaban a Sabines porque él decía que, y, y, que eso lo, iba de alguna manera a contaminar su poesía, ¿no? Y él quería que su poesía estuviera como ajena, impermeable, al tema político, al tema, incluso literario, etcétera. Incluso, si ustedes observan, no las entrevistas, este, que existen, ¿no? No, escritas, etcétera, sino las que, las que le hacen a él, donde él habla, el Sabines, puede, puede parecer incluso que, que es un hombre como, como, este, no, no manejan un lenguaje sofisticado para definir su poesía, ni nada, puede parecer algo realmente como muy sobrio a la hora que él se expresa de su poesía, etcétera, y puede parecer incluso que, que no, no, no tiene, digamos, una, una, este, un bagaje cultural, o no es un hombre culto, incluso, cuando se refiere a hablar de su poesía. Sin embargo, es un, es un, es un hombre que cuando uno revisa sus lecturas, ¿no? Que estuvo en su casa y todo, se da uno cuenta que estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo, este, en el, en el, el ámbito literario, y que conocía muy bien las cosas, pero él da la impresión cuando habla de que no, de que no, de que, quién sabe qué pasó, este, y siempre es como muy sencillo, y da, y da respuestas así como muy simples, y tú dices, te engaño un poco, pues, ¿no? porque tiene esta, 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 este, esta manera como de, ¿no? Medio camaleónica, como de parecer un hombre común y correcto, lo es, ¿no? Pero, pero eso no deja de ser, que es sólido, pues, intelectualmente, un poeta sólido, ¿no? y, y que conocía muy bien, ¿no? Como Rulfo, que conocía muy bien lo que estaban haciendo los norteamericanos, tiene una biblioteca maravillosa en ese sentido, es decir, este, son, son poetas con los que uno debe de tener cuidado, digamos, a la hora de, de escuchar sus entrevistas, etcétera, porque parece que no, yo sí, no, pues yo aquí, lo que pasa es que estaba aquí, escribí un poquito, y ahí salió el poema, salió Los Amorosos, y, y ahí está, ¿no? Y así lo dejé, y no sé cuánto, pero, pero no, no es así, no es así, Muchas gracias, Rogelio, una pregunta más, que está haciendo Jorge Mejía, desde el canal de YouTube de la Casa Estudio 100, dice, ¿cómo entender la relación de Jaime Sabines con la paternidad? ¿Sería posible estudiar la noción de paternidad en libros como Tarumba, o por supuesto en algo sobre la muerte del mayor Sabines? ¿Cómo la entendería usted? Sí, mira, muchas gracias por esta pregunta, obviamente se nos quedan muchos temas, este, fuera, ¿no? En la obra de, de Sabines. La verdad es un, es un, es un poeta que a mí me recuerda mucho, a otro poeta mexicano del siglo XIX, Juan de Dios Pesa, ¿no? Este, que, que tiene un libro de poemas, tienen que ver con la familia, ¿no? Jaime Sabines escribió mucho, fue un poeta muy volcado en la vida real con sus hijas, ¿no? Este, siempre, él, él, y lo ha dicho en entrevistas, que estaba gobernado por eso, ¿no? Y, y bueno, este, Julio, su hijo, este, escribió estos poemas maravillosos, entrañables, que me recuerdan mucho a, 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 a los poemas del, del hogar de, de Juan de Dios Pesa, que también son impresionantemente entrañables, ¿no? Este, y Jaime Sabines tenía, tenía, hay una línea, Jaime Sabines, sobre todo, sobre todo después de los, de, ya cuando entra la etapa del poema en prosa, que ya no va a soltar Jaime Sabines, que es, digamos, como su segunda etapa, de, como crea, como buscador de poemas, no como creador, porque le gustaba decir que él, él, buscaba y encontraba los poemas más que crearlos, en la etapa ya del, 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 del poema en prosa, en Sabines, que después se ve reafirmar mucho, y en la segunda etapa de su, de su obra, es donde empieza a tener más este sentido, digamos, de la, de la paternidad, y, y yo creo que se pueden, que esos poemas se pueden entender desde esa perspectiva, también, ¿no? por lo cual yo creo que hay un área, un área de estudio, de oportunidad, muy interesante, y a mí, me gustaría, por ejemplo, religarla con estos poemas que les, que les digo que vienen, de esta línea tan interesante, de la poesía, de simonónica, ¿no? de, principalmente, de, esa línea que abre Juan de Dios Pesa, que ha sido, este, pues, poco estudiado en ese sentido, y que es un gran, un gran poeta, ¿no? muchas gracias, Rogelio, te comparto ahora algunos comentarios, que han surgido en las redes, antes de despedir esta transmisión, nos dice, Carmen Martínez, excelente declamador, me encanta, es una deslicia escuchar toda esta exposición, felicidades, nos escribe también, Lenis Cárdenas dice, saludo desde Tijuana, Baja California, Jaime Sabines fue, de mis primeros acercamientos, con la prosa poética, por eso, sus textos son entrañables para mí, continuamente recurro a su poesía, gracias por esta interesante sesión, escribe también, Columba Hernández, dice, gracias, maestro Guedea, un deleite escucharlo, así como fue leer su columna, al vuelo, hace algún tiempo, más luz sobre Sabines, nos comparte Armando Lanís, una breve anécdota, dice, Sabines, uno de nuestros más grandes poetas, y nos comparte Armando, dice, una vez que yo estaba empleado, él, que yo estaba desempleado, él me consiguió chamba, y no lo olvido, este es un aspecto de la persona, del propio Sabines, muchas gracias a quienes nos mandan saludos, desde Monterrey, Nuevo León, también se han reportado, desde Medellín, Colombia, acá en la Ciudad de México, desde Cuautitlán, Nizcali, en el Estado de México, muchas gracias, a quienes nos han seguido, desde Veracruz, desde Guatemala, no tenemos palabras, para agradecer, el acompañamiento, y el interés, del público internauta, por esta charla, y por las actividades, de la Casa Estudio, 100 años de soledad, y pues tampoco tenemos palabras, para agradecer, a Rogelio Guedea, él está en Nueva Zelanda, y no lo estamos desmañanando, porque en realidad, ya son como las 8 de la mañana, o algo por el estilo, las 2, las 2 de la tarde, pues muchísimas gracias, Rogelio, por este recorrido, tan preciso, tan documentado, al mismo tiempo, tan incisivo, en la obra, de Jaime Sabines, un poeta, que conoces muy bien, que has estudiado, en profundidad, y esto, forma parte, del recorrido, que estamos haciendo, por esta generación, del medio siglo, estaremos, despidiendo, la transmisión, pero antes, de despedir, la transmisión, vamos con, un pequeño regalo, como ven, Rogelio, es un excelente, lector de poesía, y la lee, maravillosamente, y también tenemos, como al principio, al propio Sabines, leyendo, uno de sus poemas, y este poema, se titula, Después de todo. Después de todo, después de todo, pero después de todo, solo se trata, de acostarnos juntos, se trata, de la carne, de los cuerpos, desnudos, lámpara, de la muerte, en el mundo, gloria degollada, sobreviviente, del tiempo, sordomudo, mezquina, paga, de los que mueren, juntos, a la miseria, del placer, eternidad, condenaste, la búsqueda, al injusto, fracaso, encadenaste, sed, clavaste, el corazón, a un muro, se trata, de mi cuerpo, al que bendigo, contra el que lucho, el que ha de darme todo, en un silencio robusto, y el que se muere, y mata a menudo, soledad, márcame, con tu pie desnudo, aprieta, mi corazón, como las uvas, y lléname la boca, con su licor maduro. Esta grabación forma parte, de la colección, Voz Vida de México, de la UNAM, agradecemos, la autorización, para utilizar, este audio, pues, esta ha sido, la sesión, número 4, del módulo, Poetas Mexicanos, del medio siglo, del seminario, Introducción a la Literatura, Moderna y Contemporánea, de México, hemos estado, transmitiendo, desde la Casa Estudio, 100 años de soledad, en el suroccidente, de la Ciudad de México, en enlace, con Rogelio Guedea, en Nueva Zelanda, acompáñenos, la próxima semana, porque, ahora, hablaremos, sobre la poesía, de Enriqueta Ochoa, esto será, el próximo jueves 15, a las 18 horas, tiempo del Centro de México, tendremos, a la doctora, Gloria Prado Garduño, como ponente, y antes de que nos vayamos, les recordamos, que en julio, leeremos a Julio Cortázar, porque aquí, para celebrar, los 20 años, de la Fundación, para las letras mexicanas, así como, hemos tenido, este módulo, de poetas mexicanos, del siglo XX, del medio siglo, también tendremos, el ciclo, juego, fantasía, y transgresión, los cuentos, de Julio Cortázar, a cargo del maestro, Gonzalo Celorio, un, apreciadísimo, escritor mexicano, contemporáneo, y además, director, de la Academia Mexicana, de la Lengua, estaremos iniciando, el próximo 27 de junio, recorreremos el mes de julio, y terminamos el 3 de agosto, muchas gracias a todos, despedimos la transmisión, muy buenas tardes, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.